Hola, buenas tardes. Hoy es 9 de noviembre del año 2017. Hay un fallo por el tema de un fallo de la Cámara de Apelaciones del Interior en la zona de Río Negro por un caso que se registró en Junín de los Santos. Una mujer chocó a otra y la compañía no le pagó el daño porque no tenía la licencia en el momento del accidente. ¿Qué hace la Cámara? Obliga a pagar el accidente pese a que no tenía carnet de conducir porque según la justicia, la Cámara de Apelaciones, ojo, no en primera instancia, es un tema administrativo que no define nada frente al tercero. Ojo con ese caso, ¿eh? Quiere decir que al tercero no le puede importar si vos tenés seguro, si lo pagaste o no, si tenés carnet o no, si estás ebrio o no. Hay que pagar el siniestro. Ese sería el criterio. Es un fallo contra mercantil andina. Bueno, pero lo importante lo teníamos que decir. Otro tema es... Fíjense el detalle. Hoy estamos con poco tiempo apurado, yendo y viniendo. Usted entraba a Tribago y había un colombiano que decía ¿Cuántas veces te tengo que decir esto? Y decía el precio más bajo... Nosotros en asegurados al día, ¿cuál es el criterio? No el precio más bajo, el mejor servicio. Por eso asegurados al día va a ser un éxito. Para todos los asegurados en todo el país. ¿Qué hace Tribago ahora? No busques el precio más bajo, te dice. Buscá las comodidades y los servicios adicionales que tenés. Una cama king size, desayuno... Ojo con eso. Y otro detalle, que no es boludo. Booking, ¿qué te dice? Tenés la garantía de cancelación, un seguro de cancelación. ¿Qué te hace despegar.com? Garantía de cancelación. ¿Y qué hace ahora Tribago? Garantía de cancelación. ¿Por qué? Vos tenés que dar el servicio en la competencia adquiere. Muy importante eso. Para algunos dirás una pelotudez. No. Porque en asegurados al día tenemos eso. Adicionales incluidos, opcionales y muchas cosas más. Pero muy bueno esto. Acabo de decir. Fíjense la propaganda de Tribago ahora. No es elegir el precio más bajo, 80.000 hoteles, 70.000 pagas. Ahora te dice. No elijas solamente el precio más bajo. Elegí los servicios. Yo no puedo querer un precio bajo y quiero una cama, camera, de 4 metros por 4 metros porque mi mujer es gorda o porque quiero estar con 7 mujeres. Ahora podés elegir eso, pero vas pagando adicionales de acuerdo al costo. ¿Qué va a pasar? Que los hoteles van a bajar el costo y te van a dejar al mismo precio más servicios. Como pasa en el seguro. Vos tenés por el mismo precio, en algunos casos, más servicios. ¿Te quedó claro? Vos que sos productor o que sos aseguradora. Muy bueno. Todo eso lo van a ver los asegurados a partir de la semana que viene. Whatsapp. El caso de la cheta de Nordelta es terrible. Hay que escuchar la examina. Y hay que escuchar a Babi y Checopar lo que plantea. Porque 200.000 dólares sale un departamento en caballitos. Nordelta tiene que salir un palo, 500.000. Si gastó 200.000 dólares no es tanto. Y otro detalle. El CONICET hizo un informe. Una chica, Torres, hizo un informe en el CONICET sobre Whatsapp. Lo conflictivo que son los grupos de Whatsapp. De madre de colegio, de familia. De vecino, genera diferencias de clases y genera, en vez de cercanía, lejanía. ¿Por qué? Porque ahí se pone toda la miseria y todo el conflicto. Este caso de la cheta de Nordelta marca muy bien. Con otro detalle. Tuvo un juicio de mala praxis. Un detalle. ¿Tenía seguro esta señora? Importante. Importante. ¿Qué más tenemos para decir en el tiempo rápido? Tenía algo muy importante que escribirles. Ah. Bueno, mañana vamos a charlar lo de la UCA etala. Se va a editar seguramente para mañana por el lunes. Una muy buena nota. Ahora vamos a hablar de Topassini. Y algo muy importante. ¿De qué? SMG. Resolución 4988. Seguros con carencia. ¿Cuál era el negocio del tema de SMG? No, de un broker que operaba con SMG. Lo ofrecía en todos lados. Y lo ofrece a todos. Hay muchos asegurados que hacen lo mismo. Me extraña que el organismo de control no dé la lista como antes en la época de Bailo. Que estaban las sanciones. ¿Cuántas denuncias venían por asegurador? ¿Cómo era el tema? El plan era ese. Voy a la compañía de seguros y te digo. Los tres o los cinco primeros meses quedan de comisión para mí. Entonces el asegurador decía. Pero los siniestros no. Viene con carencia. Los primeros tres o cinco meses no tendría cobertura. Después sí. Ese es un gran tema. ¿Qué pasa con los call centers? Detalles legales y daños. ¿Cuántas aseguradoras tienen estas prácticas? Segundo. El descargo de SMG. Ojo, hay que analizarlo. Mañana lo vamos a analizar. Bastante conflictivo es el tema. Deja muchos interrogantes abiertos. Porque es amplio el descargo de SMG. Las pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Yo no tengo pruebas. No veo. No veo modalidad. El organismo de control no muestra las pruebas. Daños ocasionados. Miles. Miles. ¿Dónde están? ¿Ok? Otro detalle. La base de datos de visa. ¿Quién paga por el daño ese? Porque la aseguradora usa una base de datos. Entonces tiene que haber una causa penal contra la aseguradora. Ojo con ese detalle. Ya hay casos en riesgo de trabajo que no quiero nombrar de ese tema. Y responsabilidad civil del call center por dañarte. ¿Ok? Porque a vos te genera un daño. A mí que me llama, me ofrece un producto engañoso, estafador, yo lo pago y me lo imponen. Y después no lo puedo anular porque viene un conflicto también con la tarjeta visa. ¿Cuándo te lo anula? Ojo con esos temas que no son boludos. Para terminar, porque el tiempo es tirano. La nota de Topassini, muy buena, que se llama recomendada. Ahora la vamos a poner en el temario de hoy. Se llama la nota, un negocio que marca sobre ruedas. Plantea esto. Las empresas de transportes dicen. Un servicio de calidad se conjuga con la eficiencia en los plazos. En los plazos de pagar siniestros. ¿Ok? Otro detalle. Generalmente miramos la situación patrimonial de las aseguradoras para evaluarlos. Por eso en asegurados al día, la editora que hace base de datos y barra. Y después Laura que hace un análisis final de los últimos seis años, pone los datos de la compañía. Y mire lo que dice. Un dato que observamos es el avance de los juicios. Si aumenta el número de juicios de un semestre a otro, entendemos que deja de interesarle el tema. Lo van pateando y es un indicio de su situación y comportamiento. Muy bien. Los indicadores patrimoniales son claves y bien conocidos. Mire lo que está diciendo. Se ve que lee asegurados al día. Mientras que otro gerente de tasa logística busca compañías de seguro solvente que acompañen el negocio aportando soluciones innovadoras y competitivas. Tenemos en cuenta el nivel de respuesta ante un riego a cubrir un siniestro. Entendemos que los seguros son un negocio donde la solvencia y la buena fe son valores fundamentales. Como en toda contratación buscamos que las pólizas que ya vienen con claves o las preestablecidas incluyan la mayor cantidad de riesgo posible. Lo que acabamos de decir. Mayor riesgo por el mismo costo. Sobre todo aquellos que pueden estar excluidos y que pasan para nosotros resulta importante incluirlos. ¿Qué queremos decir con esto? Importante. La gente no es boluda. Lee las pólizas. Ojo productores. Ojo aseguradoras. Y ojo que está asegurados al día donde alerta muchísimo al asegurado y lo despierta. Por eso tendrían que estar en asegurados al día y dar información y participar porque es multiplicador. Es una caja de resonancia para los casi 30 millones de asegurados acá en la Argentina. Por hoy nada más, mañana seguimos hablando del caso SMG, del fallo de Río Negro y de algunos temas más, de la gerencia de liquidaciones también y de lo que está pasando en organismos de control y el caso del juez federal que puso preso a debido Luis Rodríguez va a indagar a cada uno de los inspectores. Muchísimas gracias, lo va a citar a que declare. Muchísimas gracias, los estamos viendo mañana viernes. Muchas gracias.